Aguarda, creo que no eres botado ¡Un saludo para los brothers! ¡Qué gusto! ¿Has visto mi mepo? ¿Qué chucha van a saber ustedes, weón? Escúchenme todos los que juegan en este equipo Yo no merezco estar acá con ustedes, malditos Yo tengo buen agro control, buen agromanía, agro de unidades Mientras tú con ch*** te rompen los dedos papi tratando de coger el mepo papi Yo juego hasta con la p*** ¡Yo no merezco este mundo! ¡No merezco! ¡Un ch*** de su***! Esto ya, esto ya de que valve me parece mucha gente ¡Jejejeje! ¡Mira P! ¡Un ch*** de su***! T5 J*** de su*** Anas mis estás! ¡Ah mis estás gas weil! Un insultado dejo 20 estrellitas ¿No mereces? ¿Estás donde mereces estar Bembong? Hundido en el infierno de M' suspensión